Esto pone en manifiesto lo que a lo largo de muchos años hemos entendido, ¿no? Es decir, desde el 2017 que yo me marché del PSOE, fue porque sabía y había sufrido lo que ahora se está visibilizando de un modo tan brutal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es que Pedro Sánchez es una persona sin escrúpulos. O sea, no esperar a que una persona que está en el hospital siquiera salga para arrastrarlo por el suelo y tirarlo por la ventana. Eso es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez que siempre hemos denunciado, que siempre hemos estado en contra de él. Tú lo sabes porque tú has seguido de cerca todo nuestro recorrido y toda nuestra trayectoria, ¿no? Entonces, Leguina, una persona con criterio, una persona respetuosa, pues es que está mejor fuera que dentro porque es que los socialistas, de verdad, que saben lo que es el Partido Socialista, pues no se identifican con este Partido Socialista de Pedro Sánchez. Sí, pero porque además es que no tiene nada que ver. Ni un partido, son 17, ni es socialista, ni es obrero, ni es español. Sergio, tú eres socialista. Yo hasta el 17 de... No, 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 me refiero de forma de pensar. O sea, que tú defiendes los planteamientos socialdemócratas. Claro, claro. Yo defiendo lo que es una igualdad ante la ley, defiendo una independencia de poderes, defiendo un país de moderación, un país de equilibrio. Sergio, ¿cuánto tiempo llevamos hablando tú y yo? Bueno, y con Carmen y con tantísima gente. Desde el 2014, que yo me presenté a las primarias contra Pedro Sánchez. ¿Y tú has visto alguna vez algo incompatible con estos pedazos de tabernarios fascistas con los que hablas? Bueno, pero es que... Si es que al final las cosas son muy sencillas y son muy claras. Es decir, al final el sentido común tiene que primar y en esta organización de la que me fui, pues no... Es el menos común de los sentidos. Y al final tú una eredocracia y una oligarquía de partido que lo que busca es, pues, hacer su santa voluntad sin respetar ni las mínimas reglas del juego. Y que no se confíen con Pablo Iglesias. Esto es una retirada estratégica, ¿eh? ¿Qué ha pasado en el Partido Socialista, Sergio? ¿Desde cuándo militabas tú en el Partido Socialista? Yo estuve 15 años. 15 años. ¿Qué ha pasado en el Partido Socialista? Bueno, claro, te tocaron ya los años, deduzco, prácticamente todos ya, de la época Zapatero, ¿no? Incluso antes, incluso antes de esa época. Un poquito antes, claro. ¿Qué es lo que ha pasado en el Partido Socialista? Yo tengo mi particular visión, pero quiero ver la tuya que has estado dentro. ¿Qué ha pasado para que un partido como el Partido Socialista deje de entender que puede haber gente que piense cosas distintas de la suya, sin que tengan que ser calificados de enemigos, y sin embargo se abrace a golpistas, a separatistas, a proletarras y a comunistas? Bueno, yo escribí un libro que se llama Socialistos Corrompidos. Tú lo has visto, lo sabes, porque te lo mandé y hago un análisis, hice un estudio de qué es lo que le pasaba al PSOE y al final concluí que el que sobraba era yo, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Pues le ha pasado que ha dejado de ser, ha olvidado sus valores, su esencia cuando se fundó y no respeta ni la memoria de sus muertos, ¿no? Entonces, esto es lo que es el Partido Socialista, está en liquidación, ¿no? Esto está abocado a la desintegración y desaparición y por eso, cuando yo me marché, la mitad de la militancia se marchó, la mitad, la mitad. Entonces, tú te presentaste, Sergio, a unas primarias, ¿verdad? Allí. En el 2014, claro. ¿Las calificarías de limpias? Bueno, no solo no fueron limpias, sino que además, pues, Pedro Sánchez, que cuando lo recuerdo, pues, se me traban los nombres, Pedro Sánchez hizo trampa porque es a lo que está acostumbrado a hacer. Y me remito al comité, ¿te acuerdas el comité directo, el comité en el que echaron a Pedro Sánchez, en el que había detrás de la urna, había una urna improvisada? Pues todo, esa es la práctica, la práctica habitual de Pedro Sánchez. Este no es el resultado, pues, tengo otro. Eso es Pedro Sánchez, sin escrúpulos, sin valores y qué es lo que hay que hacer para conseguir el resultado y está dispuesto a todo. Eso es Pedro Sánchez. Pues, Sergio, sinceramente, yo con lo que te conozco, que somos amigos, sinceramente creo que cualquier persona que piense en los términos que tú nos has descrito está muchísimo mejor fuera del partido de Pedro Sánchez, que ya no sé ni cómo llamarlo, yo creo que es APS. Lo de Obrero Español evidentemente ha rodado y esa APS corresponde a Pedro Sánchez y no a Partido Socialista. Estáis muchísimo mejor fuera. Te lo digo de corazón, ¿eh? Yo te agradezco tus palabras, sabes que es así. Nosotros, además, llegamos a la conclusión de que esta partidocracia que representa a Pedro Sánchez, si no hay una independencia de poderes, no hay unos elementos sustanciales que están siendo atacados, no hay una libertad de información, que la libertad de prensa está siendo atacada brutalmente, si no existe independencia de los poderes y el poder judicial está independizado de la justicia, está independizado del poder político si no existen elecciones separadas a doble vuelta. Sin eso no hay una auténtica democracia y es lo que está atentando esta oligarquía de partido que representa a Pedro Sánchez. Pues, Sergio, un abrazo fuerte. Un abrazo a todos y muchas gracias y mucho ánimo. Pues a mí, luego vamos a hablar con Joaquín Leguina, de verdad que es que me gusta.